Bueno, las películas de James Bond En 1961 Llegó a un acuerdo con Harry Saltzman Porque sí que hay Una versión de Casino Royale De los años 50, del año 53 Otra en la que sí que fue David Niven el protagonista Pero posiblemente Niven, que no se apegaba Al carácter adecuadamente No les acabó de convencer Pero sí que es cierto Que el acuerdo Ian Fleming Lo firmó con Harry Saltzman Y con Albert Broccoli En el año 1961 En el mes de junio Sobre los derechos Cinematográficos de todas las novelas Y los relatos cortos Y publicaciones futuras Y la jugada que hizo aquí Muy astuta Ian Fleming Fue que les puso una cláusula En la que tenían que En seis meses Hacer efectivo los derechos O sea Ponerse a trabajar En una película En seis meses Harry Saltzman Fundó E.O. Productions Junto con Albert Broccoli Y tras un proceso De búsqueda Bastante exhaustivo Contrataron a Sean Connery Para cinco películas Siendo Doctor No De 1962 La primera De todas las películas Hay que tener en cuenta Que las películas De James Bond Siguen todas Un esquema Muy concreto El esquema El esquema Es Más que concreto Es que es Canónico O sea No se han arriesgado En absoluto A Hacer una Una cosa Que se salga Del canon Porque De hecho Es como les ha ido bien Entonces Si una cosa funciona ¿Para qué la vas a cambiar? ¿No? Y bueno Aquí tenéis Que todas las películas De James Bond Siguen este esquema Uno Previo a la acción En la que Bond Resuelve una misión Hay Una escena De acción De máxima acción Muchas veces Esta escena Incluso Ha resultado ser La más cara De la película En la cual James Bond Se ve Envuelto En una misión Se utiliza En esa escena La pieza sinfónica De 007 Cuando la escena Termina Mediante Una presentación Que desde el principio Utilizó Un símil Con el teatro De sombras De Tailandia Del Nan Chai Y el dibujo Digital animado Con una canción Original Para la película En la cual Se presentan Los títulos De crédito Durante 3 o 4 minutos Esta entradía De títulos De crédito También Resulta siempre Cara Resulta siempre Emocionante Todo el mundo Está esperando Porque todas Las películas De Bond Tienen este esquema Entonces Cuando esta Escena de crédito Acaba Bond siempre Acurre al Cuartel general Del MI6 Le describen Una misión Que normalmente Su jefe M En las primeras Películas Y que luego Ha sido la actriz Judy Dench En las últimas Que ha actuado Como jefa M Saluda A la secretaria De la jefa Que es Moneypenny Y luego Va con Q Q es un Un jefe De laboratorio Que le enseña Los artilugios Que han ideado Para la misión Para el éxito De las misiones Los últimos Artilugios Que tienen Para los agentes 00 Posteriormente Sin que prácticamente Haya Cortes Entramos En el inicio De la misión Y el inicio De la misión Es siempre Espectacular Donde James Bond Llega A una ciudad Italiana Que se encuentra En fiestas Es el carnaval De Venecia Es Los Caballos De esas carreras De caballos De Siena Puede ser Perfectamente El casino Royal Un casino Un hotel Casino Siempre Bond Conoce A una chica Que suele ser O bien Aliada De la antagonista O bien La propia Antagonista De Bond En la película Hay un affair O no lo hay No siempre Lo ha habido Posteriormente Se conoce Al antagonista O la antagonista Este magnate O esta persona Que es absolutamente Megalómano Suele pertenecer A la organización Spectra Se crea Se crea Una situación Conflictiva Bond La resuelve Y por fin En la última Escena Bond Y la protagonista O la antagonista Reconvertida Se van a un sitio Paranisiaco Donde Van a pasar Unas vacaciones De placer Ese es un poco El esquema De las películas De Bond Siempre Se han atraído A modelos Y actrices De altísimo prestigio En algunos casos Estaban consolidadas Y en otros casos Se han consolidado A raíz de ser Chicas Bond Que se suele decir En la película El tratamiento De la mujer Aunque Aunque es sexy Es exquisito En cuanto a que Suelen ser Mujeres Muy inteligentes Que ponen En un brete A cualquiera Y que Tienen Muchas habilidades Sobre todo En las últimas películas Más incluso Que en las primeras Porque en las primeras Claro Son 60 años De Bond Hay muchos Matices Pero El hecho De que Siempre un cine Elegante No ha caído En lo chavacano Eso permitió Que en las primeras Películas Donde a lo mejor Podrían haber sido El Bond Era un poquito Más machista O era un poco Más Sexual Podría haber sido Un tipo De relaciones De relaciones Diferentes Sin embargo Siempre Son relaciones Muy elegantes Muy Con escenas De mucho lujo Y de mucho preciosismo Bueno Un apartado especial Que os he comentado Así ligeramente Pero que no Hemos hablado En profundidad Es el tema Es el tema De la música La música De James Bond Albert Broccoli Harry Salman Harry Salman Se confesaba Que tenía Un muy mal oído Para la música Pero Broccoli Era bastante inquieto Y quería Lo mejor Entonces Buscó A un compositor Inglés Que era Le habían dicho Que era muy original Que se llamaba Martin Orman De Padres Letones Era un judío Un judío De Padres Letones Había trabajado Como cantante De varios grupos Y había escrito Canciones Para Cliff Richard Para Tommy Steele Y varias letras Para musicales Norman No pasó De que Se había inspirado En el citar En la Udindú Y había creado Los acordes Pero de ahí No supo salir Porque para Martin Orman Le venía grande El tema De un ensamble De orquesta Que era lo que quería Broccoli Quería algo muy elegante Entonces Broccoli Quería Un Un empaque Orquestal No quería Una canción Pop Entonces Con esta Partitura De Martin Orman Se dirigieron A John Barry John Barry Y orquesta En aquel momento Empezaba A tener A tener bastante Éxito Era Acordaros bien Que estamos Hablando De los años 60 Todavía había Big bands Y había Orquestas Que seguían Digamos La estela De Glenn Miller Poco después Frank Purcell Raikkonig También triunfaron En los años 60 Y 70 Con sus orquestas Pues en estos Primeros 60 Estaba John Barry Con su orquesta Y John Barry Que había destacado Por ser ya Un buen Compositor Y arreglista Se reunió Con Martin Orman Y Le dio Forma A la partitura De Martin Orman Los acordes Que Martin Orman Había Pensado Para el Laudindú Los trasladó John Barry Para la Guitarra eléctrica Y quedaron Perfectos Ya lo sabéis El tema De Bond Aparece siempre En momentos De la película Interpretado En parte En acordes Al completo A ritmo lento A ritmo Más rápido Como Fanfarria De orquesta Aparece De muchas maneras A lo largo De la película Pero siempre Aparece En su versión Original En los títulos De crédito Normalmente Antes De La canción Principal Música 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 ¡Gracias! La canción principal es la que acompaña los títulos que os comentaba antes, que se realizan actualmente, ya se hacen por CGI, por ordenador, pero durante muchos años se hicieron con cromas de lámpara de sodio y se hicieron con sombras, que imita un poco el teatro de sombras de Tailandia, que os hemos comentado antes, en Nanshi Tai. Entonces la franquicia en este momento, con 25 películas rodadas, está en manos de Bárbara Broccoli, desde ya hace tiempo, desde la primera de Pierce Bordand, desde GoldenEye, ya está en manos de Bárbara Broccoli, de hecho, desde GoldenEye se están haciendo tramas que ya no son de Ian Fleming, son continuaciones de las novelas de Ian Fleming, por los cuales los herederos siguen teniendo derechos, pero ya no es lo mismo, ya no está basado en una obra de, sino que es basado en un personaje y ya no es lo mismo. Veremos que, si bien las primeras películas, bueno, la primera película no, Doctor No, no, pero luego de Rusia con amor sí que tuvo un tema de Matt Monroe, Matt Monroe era entonces un croner potente, desde luego la tercera que fue Goldfinger, tuvo el tema de Shirley Bassey, que es genial, el tigre de Gales, Tom Jones, le dio el tema a la cuarta, a Thunderball, Operación Trueno, y Nancy Sinatra lo hizo para, solo se vive dos veces, que fue en teoría la última que hacía Sean Connery, de las cinco que tenía contratadas inicialmente, así en el año 67 se quedó huérfano James Bond, en el 69 tomó el relevo George Lansaby, y George Lansaby no tuvo éxito y solo hizo una película, contó con una canción de Louis Armstrong, que no ha tenido, no tuvo gran pega, para eso vino después Sean Connery de nuevo, que fue vuelto a contratar para una película más en el año 71, e hizo Diamantes para siempre, también por Shirley Bassey la canción, aquí ya Guy Hamilton fue el director que quedó ahí contratado para tres películas, después vino Live and Let Die, y ahí fue la película de estreno de Roger Moore, Live and Let Die durante muchos años ostentaba el récord de la escena más cara jamás filmada, en cine de acción, que es la escena de las lanchas al final de la película, Live and Let Die tiene una banda sonora de los Wings y Paul McCartney, que es estupenda, el hombre de la pistola de oro vino después, luego Nadie lo hace mejor, Novalido y Sid Peter, para la espía que me amó, Moonraker, de Shirley Bassey también, For Your Eyes Only, de Sina Easton, Octopussy, de Rita Coolidge, All Time Hike, A View to a Kill, Panorama para Matar, fue la primera película de Timothy Dalton, no, perdón, fue la última película de, Panorama para Matar fue la última película de Roger Moore, dirigida también por John Glenn, ya os digo, la música de Duran Duran, buenísima, de los años 80, Panorama para Matar es del año 85, después vinieron 007 Alta Tensión, The Living Land Dites, o su nombre es peligro, como se llamó en Latinoamérica, con Timothy Dalton, canción de AHA, License to Kill, Licencia para Matar del 89, canción de Gladys Knight, y luego, ya vino Pierce Brosnan, aquí tenemos Golden Eye, de Martin Campbell, canción de Tina Turner, con el mismo nombre, Tomorrow Never Dies, el Mañana Nunca Muere, también de Pierce Brosnan, aquí la película, la rodó Roger Spotiswine, y la canción es de Sheryl Crow, El Mundo No Es Suficiente, de Garbage, Muere Otro Día, la canción es de Madonna, Casino Royale, la primera película de Daniel Craig, de 2006, de Chris Cornell, la canción You Know My Name, Quantum of Solance, Another Way to Die, Alicia Keys, Skyfall, con la canción de Adele, que a mí es la que me parece, que entronca más, con las primeras, de Shirley Bassey, porque la voz de Adele es muy similar, Spectre de Sam Smith, para Spectre, y No Time to Die, sin tiempo para morir, de Billie Eilish, la última película de James Bond, protagonizada por Daniel Craig, bueno, creo que con este repaso, y con lo que habéis podido ver, en este capítulo, hemos completado prácticamente, todo el universo Bond, en muy poco tiempo, porque de Bond se podría estar hablando, durante horas y horas, y horas y horas, y sacaríamos cosas preciosas, anécdotas de todo tipo, por ejemplo, es memorable, Roger Moore hizo un diario, de filmación, en Jamaica, cuando estuvieron rodando, vivir y dejar morir, Roger Moore, se hospedó en GoldenEye, en la antigua casa, de Ian Fleming, y Roger Moore, hizo un diario de rodaje, con todas las minucias del rodaje, todo, 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 día a día, hora a hora, explicado, y resulta, pues un documento de cine, hoy en día ya, porque tened en cuenta, son con herida muerto, George Lanceby también, Roger Moore también murió, hace un par de años, de cáncer, solo viven Timothy Dalton, Pierce Borsnan, y Daniel Craig, Timothy Dalton, ya es mayor, y Pierce Borsnan, pues ya también es mayor, y Daniel Craig, ya rodando los 60, exactamente igual, que le pasó a Roger Moore, pues deja de, de, de hacer el papel de Bond, entonces, la franquicia, en este momento, con 25 películas rodadas, está en manos, de, Bárbara Broccoli, desde, ya hace, tiempo, desde la primera, de Pierce Borsnan, desde GoldenEye, ya está en manos, de Bárbara Broccoli, y de hecho, desde GoldenEye, se están haciendo, tramas, que ya no son, de Ian Fleming, son continuaciones, de las, de las novelas, de Ian Fleming, por los cuales, los, los herederos, siguen teniendo derechos, pero ya no es lo mismo, ya no está basado, en una obra de, sino que es un, al más al personaje, y, ya no es lo mismo, el, a nivel, de cine, la calidad, como, cine, se ha superado, o sea, son películas, que en nuestro, estándar actual, si una película, de ganar tres veces, lo que cuesta, estas películas, los ganan, o sea, que cuestan, 300 millones de dólares, recaudan, 1000, 1500, 1100, como los, los Black Busters, de Disney, de Marvel, o de Star Wars, a niveles, como cualquiera de ellos, o sea, en primera línea, totalmente, y bueno, esto demuestra, que cuando haces calidad, y, y sigues, fiel, a la franquicia, y fiel a tus, a tus seguidores, funciona, una buena banda sonora, unos buenos actores, presupuesto, presupuesto, o sea, es, tú no puedes rodar, en plan cutre, esto tiene que hacerse, al máximo nivel, efectos especiales, al máximo nivel, músicos, al máximo nivel, Hans Zimmer, es el que ha tomado, un poco el relevo, de John Barry, en el tema orquestal, y lo está haciendo, fabulosamente, bueno, Hans Zimmer, es un genio, también, de la orquestación, en el cine, con lo cual, bueno, que deciros, están todas disponibles, en las plataformas, y, es un rato, que seguro, que no os aburrís, viendo una película, de estas, ya sabéis, comentar, por favor, suscribiros, darle a la campanita, y nos vemos, en el próximo, Letras e Imaginación, gracias, adiós, y nos vemos,